Cientos de niños acompañados de sus padres se levantaron desde muy temprano para festejar el Día del Niño en Telemar. El Estudio A estuvo abarrotado de pequeños que disfrutaron de los divertidos payasos de la casa, los payapops. Alvin Macatrafo y JV. Ante la gran asistencia, muchos niños ya no pudieron entrar al estudio de televisión, pero aún así disfrutaron la mañana de festejos en Telemar recorriendo las instalaciones y participando en los convivios y concursos que se realizaron en los pasillos de la televisora. ¿Estás aquí disfrutando en Telemar tu día? Sí. ¿Te sientes contento? ¿Te estás divirtiendo? Sí. Oye, ¿y cómo es que viniste? ¿Le dijiste a tus papás? ¿Cómo fue? Sí, quería venir, me trajeron. Por mi tía que me trajo. ¿Querías venir aquí? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. Oye, Henry, ¿te estás divirtiendo aquí en Telemar? Sí. ¿Querías venir o cómo fue que viniste? Ah, es que mi tía nos dijo que no iba a traer a payapops, porque nunca habíamos venido. ¿Y te sientes feliz de estar aquí? Sí. Mi abuelita me trajo. ¿Y le dijiste que te trajera? Sí. ¿Te estás divirtiendo? Sí. ¿Qué más vas a hacer el día de hoy? Pues, va a ver, ir con mis abuelos y ver a mi mamá. Lo cierto es que fuera o dentro del estudio, parados o sentados, cientos de niños rieron, bailaron y se divirtieron a lo grande en el magno festejo de Telemar este día del niño. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo me voy a entender como mamá. Es papá, es papá. Hola, buenos días. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar, Noticias.